Los trabajadores inmigrantes nos sumamos e invitamos a la marcha de este 20 por el asesinato del compañero Mariano Ferreira, pidiendo juicio y castigo a los culpables. Nosotros también nos sumamos e invitamos a todas las mujeres trabajadoras inmigrantes y a luchar por nuestros derechos. Nosotros, jóvenes trabajadores inmigrantes, también nos sumamos a esta lucha. Por eso decimos, basta de precarización y terciarización laboral. Basta de trabajo esclavo. No dejemos más la vida en las fábricas y en los talleres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.